Atención, la pandemia todavía no termina. El uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio. Aunque estés vacunado, debes utilizarlo en la oficina, en centros nocturnos y en todos los espacios cerrados para no transmitirle el virus a otras personas. Hagamos lo necesario. Sigue usando tu cubrebocas. Repito, sigue usando tu cubrebocas. Es obligatorio. Fuerte, Coahuila es. ¡Gracias!